Oye amigo mío, preguntarte quiero Si conoces de alguien que cante como yo, que baile como yo Si lo ves se lo dices, mi respeto le brindaré Como panameño, como buen hermano No te vayas a equivocar, pues salgo a discutirlo Para saber quién baila más, para saber quién canta mejor Trabajaremos con amor, y bailaremos sin temor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Con la mayor elocuencia cantaremos, Azulquita y yo Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Y cuando suena a mí tampoco el ritmo suena, los dos cantamos y le ponemos el sabor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Somos hijos de la misma tierra, que engendró nuestro sabor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Azulquita maestro, maestraso Ahora llegó el momento de decir lo que yo siento Ahora llegó el momento de decir lo que yo siento Si tú no sabes bailar la rumba, déjame eso a mí Y expresar con sentimiento, déjame eso a mí Vengo de monte adentro, déjame eso a mí La rumba buena vamos a gozar Déjame eso a mí Déjame eso a mí Déjame eso a mí Oye, René Déjame eso a mí Con el amigo, con el maestro Déjame eso a mí Venimos de monte adentro Déjame eso a mí Hoy yo me siento contento Déjame eso a mí Aprende bien el sol, se baila así Déjame eso a mí Azulquita de estilo aprendí Oye, no te metas con el que sabe Lo que se lo aprendí de ti Esta salsa sea el baile Azulquita de estilo aprendí